hola qué tal cómo están es un placer grande saludarles a ustedes estimados compañeros en esta oportunidad estamos con una tabla sobre concepción sólida de los partidos políticos estoy haciendo una pequeña investigación sobre los movimientos o partidos políticos para la cual esta tabla tengo que convertirlo en una tabla acorde a las normas APA séptima edición voy a hacerlo por un método voy a crear un precept un precept de estilo de tabla en base a las normas APA entonces ese precept me va a servir para convertirlo de manera automática simplemente apretando un par de clics o un clic en primera instancia luego otro clic para adicionar algo que va a faltar ok bien yo lo había hecho manualmente manualmente había hecho un cuadro bajo la séptima edición del APA manualmente pero hacer manualmente si supongamos que nosotros tenemos 20 o 30 tablas y haciendo manualmente nos va a costar mucho tiempo y para la cual valga la redundancia tenemos que crear una tabla precept acorde a las normas APA y nos va a cortar el tiempo en la elaboración ok vamos a empezar la mayoría hacemos así no es cierto nos hemos acostumbrado a hacer estas tablitas que vamos a hacer primero debemos ir a diseño en diseño por precept es esta tabla cierto viene definido por el microsoft word tablas y establecidas y nos da la oportunidad de crear nuestra propia tabla a nosotros vamos a dar un clic donde a este botón que dice más cambia rápidamente al estilo visual de la tabla vamos a dar un clic ahí y nos va a mostrar los modelos de tabla nosotros vamos a crear valga lo recalco nuestro modelo de tabla vamos a decir un nuevo estilo de tabla aquí está crear un nuevo estilo a partir del formato vamos a colocarlo norma 7 puedes colocar el nombre que te plazca estoy colocando esa de ahí el tipo de estilo es una tabla el estilo basado en tabla normal formato en las normas zapas nos 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 pide varios formatos pero yo trabajo en new roman time new roman según las normas tiene que estar en 12 automático ok que vamos a hacer aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a primeramente dar un clic a este botoncito para alinear o centrar nuestro contenido vamos a centrar nuestro contenido ahí está pero este de aquí son son cualitativos o sea en este caso son letras y debe estar en la izquierda extrema del cuadro para eso vamos a dar un clic aquí lo vamos a decir primera columna porque es una columna estas son columnas y las otras son filas la esta es la primera columna segunda tercera cuarta quinta columna está hablando de la primera columna y por lo tanto lo voy a decir aquí que les mande al extremo ya está eso es lo más importante ahora una vez que hemos establecido nuestro contenido como nosotros querramos vamos a ir ya no la primera columna sino al encabezado estas partes este de acá es el encabezado queremos cerrarlo con las líneas acorde a APA que vamos a hacer aquí hay para los bordes un clic y nosotros vamos a dar un clic donde dice borde superior no va a aparecer pero tenemos que dar nuevamente borde superior y nos va a aparecer la línea superior ahora lo vamos a decir borde inferior y borde inferior ahí está ahora nosotros queremos aquí un borde inferior pero en toda la tabla vamos a ir y lo vamos a decir borde inferior en toda la tabla ya tenemos nuestro nuestra tabla que nos va a simplificar el tiempo y nos va a posibilitar aplicar a las tablas constantemente hasta aquí tenemos a un 97% nos falta 3% vamos a dar un clic y lo vamos a guardar ahí está hemos creado las tablitas nos va a aparecer ahí aquí están las tablitas tabla 7 es igual ahí está damos un clic y nos va a aparecer pero nos falta un borde vamos a hacerlo ahí vamos a irnos a inicio no primero antes de eso si nos va a afectar a todos tenemos que hacer lo siguiente lo vamos a sombrear la parte que nosotros querramos vamos a ir aquí y lo vamos a decir borde superior borde superior y ya tenemos la tablita bajo el formato APA esta es la tabla el título el número de tabla mejor dicho este es el título que tiene ese concreto impreciso en cursiva y ya lo saben como hacer una tablita así de modelo APA más profundamente los voy a enseñar en el otro tutorial ahorita les he enseñado como crear ya tu precept de tus normas de tu cuadro bajo bajo el esquema bajo el modelo de APA 7 edición bueno este es para para modo de ilustrar cada uno de ustedes queridos compañeros bien eso es todo hasta la próxima después de esto vamos a construir una tabla ya vamos a sacarlo como yo lo saqué del SPS por ejemplo esta tabla lo saqué es esta de aquí y lo convertí a esta como se hace eso en el siguiente tutorial para la cual tienen que suscribirse a los que desean seguirme va y se cuida chao